Música Muy buenas las tengas señoras y señoras y hermanas con el tema esta vez Anita la hija del verdugo Uno de los grandes comics argentinos de los años 90 creado por los hermanos Bobillo, Marcelo Sosa y Néstor Pereira Bien sin nada más que decir pues vamos a comenzar Antes que nada me gustaría decir que tengo que ser bastante sincero Me recomendaron Anita después de leer El Cazador y pensaba que pues al tener pues temáticas similares Y va a encontrarme con un cazador en versión femenina Que si no conocen al Cazador de Aventuras, uno de los grandes héroes de Argentina Les dejo abajo mi video en la descripción Pero la verdad es que me encontré con un comic totalmente distinto con una gran historia envolvente Que yo le daría un 9 de 10 Y 9 por algunos pequeños detalles que ya veremos adelante del video Por ahora me gustaría contarles un poco la historia de Anita, la hija del verdugo Para entrar así en materia Como el título lo indica nuestra historia se centra en Anita Que es la hija de un verdugo Pero que es un verdugo Verán en su mundo existen mutantes Los cuales se están multiplicando rápidamente Y los cuales traerán rápidamente el final de los días a este mundo Si no es que se hace algo Es por eso que los demonios contratan verdugos Para que corten cabezas de mutantes Y así atrasar el día final lo más que puedan Por lo que podemos decir que el padre Anita Era uno de los grandes verdugos Sin embargo este se ve infectado convirtiéndose en un mutante Que se comía las cabezas de otros mutantes Por lo que este ya no podía cumplir con su trabajo Convirtiéndose en una masa gigante de grasa Así que los demonios citan a Anita Una bailarina exótica Y siendo la única familia que este tenía Para que se convierta en una verdugo Diciéndole que si no cumple con cierto número De cabezas de mutantes Su padre será castigado eternamente en el infierno Por lo que esta al solamente tener a su padre como familia Decide tomar su lugar Y convertirse en un verdugo Acompañada de una gran hacha Y un caballo mutante Capaz de resistir balazos Esta se ve en una gran tarea En un gran viaje alrededor del mundo Buscando mutantes para cortarles la cabeza La verdad es que este es bastante ágil Y bastante habilidoso en su trabajo Llegando a cortar cabezas de incluso mutantes gigantes Siempre manteniendo una actitud De ya querer terminar el trabajo De que nada le importa Pero que a la vez está bastante preocupada por su padre Pero que también puede tomarse sus descansitos Para tomar un poco de fierro pariente Cuando esta lo necesite Dando como resultado un personaje bastante atractivo Para el lector Ya que esta pues parece que no le importa nada Y que puede bromear en cualquier momento Pero que también se toma las cosas bastante serias Porque ya quiere terminar con el contrato Un contrato que al parecer no terminará pronto Ya que los demonios al ver que Anita tiene bastante talento Siguen ocultando las cabezas que Anita les manda Para que esta nunca termine el trabajo Y nunca pueda salvar a su padre Por lo que nos dan a entender Que Anita ha estado varios años trabajando como una verdugo Hasta que esta decide que bueno Ya ha pasado bastante tiempo Y ha cortado bastantes cabezas Como es posible que su padre No haya sido liberado aún Por lo que decide bajar hasta el infierno Para enfrentarse a los demonios Y ver lo que está pasando Dándose cuenta que ha sido engañada Todo este tiempo Ha sido engañada por los demonios Quienes esconden las cabezas Por lo que Anita trata de enfrentarlos Para que liberen a su padre De una vez por todas Sin embargo Estos le dicen que no hay pruebas De que ellos hayan escondido las cabezas Por lo que de ella Debe seguir trabajando para los demonios Sin embargo Esta se niega Y comienza una batalla ahí Enfrentándose a un gran dragón Pero a su vez Está escapando a lo más profundo del infierno Es decir A encontrarse con Lucifer Quien estando allí Le dice lo mismo Que los otros demonios Que el contrato Nunca dice que no se puede hacer trampa Que ellos pueden seguir Escondiendo cabezas Hasta que ella tenga una prueba De que ellos lo estén haciendo El contrato no terminará O que simplemente Corte más cabezas Para liberar a su padre O que bueno Si ya no quiere ser un verdugo O si ya no puede hacerlo Tomará su lugar Alguien de su familia A lo que esta contesta Que ya no hay nadie más Por lo que se da cuenta Que bueno Hay una salvación Para ambos Sin que esta Siga tortando cabezas De mutantes Así que le corta la cabeza A su padre Quien era un mutante Y también Se la corta a ella Quien había sido infectada En aventuras anteriores Y se había convertido Poco a poco En un mutante Librándose estos del contrato Y yendo al cielo Para descansar Por fin feliz Sin embargo Los demonios Deciden coserle la cabeza Para traerla de vuelta Diciéndole que ni aún así Llega al peso de su padre Por lo que no pueden Dejarlos descansar Provocando que Anita Se enfade Viendo que todo Este era un engaño Mortal y que nunca Iba a terminar Por lo que decide Enfrentarse a los demonios Quienes se convierten En bestias Y empiezan a atacar A Anita Por lo que nos da A entender que Anita Se enfrentará a Lucifer De una vez por todas El problema es que Nunca pudimos ver esto Ni lo que los escritores Quedan en un futuro Es decir Que Anita tuviera Su propio ejército De mutantes Que se enfrentara A los demonios En una gran batalla Aunque lamentablemente En esos años Entró una crisis económica En Argentina Lo que provocó Que bueno El cómic terminara Siendo cancelado Dejando a Anita Con solo 6 números Y dejaronos Con una gran intriga De lo que pudo haber sido Este gran cómic Por lo que podremos decir Que este cómic Lo tiene casi todo Incluso tiene La chica linda Que en este caso Es la protagonista La cual llega a ser Una chica bastante sensual Sin ser tan voluptuosa Como estamos acostumbrados En los cómics Sino que esta es bastante delgada Y encuentra esa sensualidad En otras partes Teniendo algunas escenas fuertes Por ejemplo Que un mono le diga Las vocales Mientras bueno Le está haciendo Squish Squish Y después esta termina Cortándole la cabeza Pero que encaja perfectamente Con toda la acción descontrolada Que representa a Anita Es decir Estas escenas No se sienten forzadas Y se sienten bastante naturales Y que algunas partes Pues llegan a ser Bastante graciosas Como esta que les acabo De mencionar En general El humor es bastante bueno Y no se siente forzado Y tampoco están metiendo chistes Cada 5 minutos Sino que estos se centran En la historia Que de cierta manera Es bastante serio Y que por cierto Es bastante bueno Es decir ¿Quién se podría imaginar Que una chica Tendría que tomar el lugar De su padre Y empezar a matar mutantes Para tener felices A los del infierno? Y que estos al ver Que es bastante buena En su trabajo Deciden engañarla Para que siga trabajando Para ellos Y que al final Esta decida ir Y matarlos a todos Aunque bueno Hay un gran problema Y es que nos querían Regalar un final feliz Un final en que ellos Van al cielo Y nos dejan bastante tranquilos Sabiendo que bueno El contrato se terminó Y lo que pasa en la tierra Pues ya es problema de otros Creo que si hubieran terminado Aquí la serie Hubiera dado un sabor De boca un tanto amargo Pero que bueno Nos hubiera dejado tranquilos Aunque bueno La idea de que Anita Regresara a la vida Cociéndole la cabeza Y que después atacara A los demonios Y que en un futuro Esta tuviera su propio Ejército de mutantes Para atacar a los demonios No es una idea mala Incluso suena bastante Y bastante interesante Aunque bueno Los escritores Y guionistas No sabían que el bueno El cómic Iba a ser cancelado Dejando un final Inconcluso Y con la gente Bastante molesta Diciendo Que este era un final Bastante malo Sin saber que bueno El cómic había sido cancelado Y bueno Esta misma razón De la cancelación Nos dejó Con un pues Sabor Medio amargo De la boca Al no poder conocer Más a fondo A los personajes Incluso me hubiera gustado Más conocer al papá De Anita Ya que le cortó La cabeza a un dragón Sin inmutarse Dejando en claro Que este Puede ser un gran verdugo Igual que su hija Y bueno Como dije No pudieron explotar Más a los personajes No pudieron darle Más carácter Más historia Porque bueno Pues no hubo más números Y estas dos razones Son por las que les doy Un 9 de 10 Y no un 10 de 10 Esperando que algún día Regrese Anita Y podamos regalarle Ese 10 de 10 Que tanto se merece Claro si es que Siguen con la historia Bastante bien Como lo iban manejando Pero bueno Mientras yo espero También Anita También me toca esperar A ustedes Para que me dejen En los comentarios Si les ha gustado Este video Y me encantó Reizarlo Y que piensan Acerca de Anita Lo van a leer Les interesa leerlo Si les interesa Les estoy dejando Un link Aquí abajo En la descripción Junto al link Del grupo Corporación Geek Que como les he estado diciendo Es un grupo Bastante bueno Y que va a estar creciendo Mucho Donde pueden interactuar No solamente conmigo Siendo con otros Youtubers Como el Batsi Alejo Zap Sin Exceso Proyecto Chaos Entre otros Y que bueno Ahora si me toca Despedirme Recuerden seguirme Por mi página de Facebook Para ver que me estaré subiendo Y se despide Calitox Banana Salud We are heroes ¡Gracias!